Y del Vigía, Swing Juvenil, con más sabor Le quise hacer, lo que hacías tú, para vivir así Pero solo logré, llorar de sentimiento Cuando intenté, la tercera vez, hacerle como tú Todo salió al revés, te fuiste más adentro Qué ganas, me dieron, de hacerme fuerte Y ocultar el dolor, que sentía, al perderte Yo veía que bailabas, cantabas, las viejas canciones de ayer Hacías de la noche, todo a tu placer Yo creyendo que estabas sintiendo por dentro lo mismo que yo Más solo aquí sufre, quien se enamoró Yo veía que bailabas, cantabas Las viejas canciones de ayer, hacías de la noche Todo a tu placer, todo a tu placer Yo creyendo que estabas sintiendo por dentro lo mismo que yo Más solo aquí sufre, quien se enamoró Más solo aquí sufre, quien se enamoró Benjamin Junior, póngale sabor Latin Record Estudio de Calver Mancilla Profesional En Barquisileto, Richard Díaz, el DJ de oro Yo veía que bailabas, cantabas, las viejas canciones de ayer Hacías de la noche, todo a tu placer Yo creyendo que estabas sintiendo por dentro lo mismo que yo Más solo aquí sufre, quien se enamoró Oh, 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 oh Gracias por ver el video.